Pídele al viento firmeza y al río que vuelva atrás No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va Llora en la tarde lucero y en el silencio sin fin Por los profundos ausales de sangre llorando su canto el crestín Yo te pido que nunca me tengas piedad Envenename de amor Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón Cuando me voy de tu lado Crece en la ausencia el amor Y en la distancia comprendo No tiene sentido la vida sin vos Y en la distancia comprendo No tiene sentido la vida sin vos Y si me miro en tus ojos Siento en el alma crecer Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer Una frescura de trébol Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer Yo te pido que nunca me tengas piedad Envenename de amor Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber en tus ojos La frescura de trébol